No tengo vocación de santo, no pretendo la santidad, pero después de lo sucedido, después de lo vivido, puedo concluir que la purificación del alma es un proceso largo y doloroso, y acepto con resignación lo que la vida me mande. Yo no sé quién es el asesino de mi hijo, hay versiones de que ya lo mataron, no sé. Por supuesto que me importa, si sigue vivo, me importa que agarren al asesino de Trigo, me importa que agarren al asesino de Juan Sebastián, sabe mi hijo. Me importa que agarren a los asesinos de todos los hombres, de todas las personas que mueren injustamente. Claro que me importa. Soy un hombre de fe. En las dos pérdidas que ha tenido de mis hijos, coincidencialmente se ha dado que mis hijos y yo, tanto contigo como con Sabi, Juan Sebastián, horas antes de su muerte hablamos de nuestra fe. Curiosamente, algunas 30 horas, es decir, dos noches antes de la muerte de mi hijo, de Sebastián, en su casa, estando mi hijo José Manuel, Sebastián y yo, altas horas de la noche platicando de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de nuestras frustraciones. Surgió el tema de la muerte de Trigo y nada me consuela más que haber escuchado de Sebastián invitándonos a que fuéramos felices más allá de la muerte de su hermano, a que no albergáramos ningún resentimiento, mucho menos ninguna venganza, con respecto a la muerte de su hermano. Eso me llena de alegría, de paz y me ayuda a cargar con lo que tengo que cargar. Gracias.